¿Sabes el traje que esta haciendo de eso? No creo ¿Cómo enseñar? Estirar Te lo voy a enseñar como haces Oh ya, ya no me digas wey Nunca he aprendido esa madre Con bebe wey Pero no vas a amarnos por eso Bebe y te va a ver la cara wey A ver, chingate una rica A ver, chingate una ruesta Cuerta, puerta No, no 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 no, no 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 que veas A ver, compitir para A ver Pero ya hemos estado Un sillón muy incómodo Llevo a tu esposa Rosario Enojada Y reclamándole Cabrón, te dije que la van a ser aquí Y estás libre, muñeca Y estuvo en tu amor, amada mía Y es que me llevo el cansancio Si tú te compadeces de mí Pues no me estés fastidiable Por favor, déjame sol Y estoy en el gusto sentado ¡Para el cielo!